Esto es un principio de un acuerdo político, moral, que tomó la Nación Unida en 2005. Yo creo que un poco como un propósito de enmienda por las barbaridades que permitió en Ruanda, que permitió en Bosnia, que permitió en Sobalia. Pero evidentemente que invocar algo así es igual que yo invoco la Carta de las Naciones Unidas. Yo incluso, Pedro, ahorita estoy escribiendo un capítulo sobre el tema de Bosnia y encuentro que los miembros del Consejo Permanente no querían nombrar la palabra genocidio en Bosnia porque pensaban que los podría comprometer. Y eso viene del año 1948, donde se decía que el genocidio era el crimen de los crímenes. Y sin embargo, no es obligatorio, no basta con invocarlo. Y lo único positivo que me parece es que se dio una luz verde. Es como decirle al mundo, mire, aquí estamos en una situación, estamos en manos de criminales en la humanidad. Aquí, venga y ayúdenos de todas las maneras que ustedes encuentren posibles. O sea, sí se le da una luz verde. Evidentemente, a esa luz verde no será la comunidad internacional, pero eventualmente, y ojalá, pudiera ser una alianza de países, como que siempre que los Estados Unidos formen parte, Pedro, porque la comunidad internacional para mí está reducida hoy en lo que respecta a nuestro futuro. En el pasado, cuando se ha aplicado o se ha utilizado el principio de la responsabilidad de proteger, luego Libia fue un caso donde se aprobó y se aparece mencionado en la parte resolutiva. Sin embargo, luego, a partir de eso, por ejemplo, Rusia y China dijeron este principio está equivocado. Lo que están haciendo es utilizarlo para invadir países, o sea, invocar la protección y la asistencia humanitaria, que en el fondo lo que quieren es desarrollar a un régimen. Y de ese momento se convirtieron en los adversarios de esa política. Esa es la verdad. Ahora, uno puede invocar la responsabilidad de proteger e ir al Consejo de Seguridad, donde no tenemos la menor posibilidad. Pero no podemos olvidar que cuando Irak invadió Kuwait, el presidente Bush de los Estados Unidos, que podía haberlo hecho solo con las fuerzas armadas de su país, armó una alianza de 34 países formidable y sacaron a palos a USAID. O sea, una alianza de los que tengan la voluntad. Los americanos llaman de Alliance of the Willing. Bueno, en Venezuela puede haber una alianza que fue Brasil, Colombia, Surinam, Guyana, países limistros con nuestros, con los Estados Unidos y otros. La ventaja que tienen las alianzas es que no limita a la región. No tienen que ser América Latina, pueden ser europeos, pues Alemania, Inglaterra, etc. O sea, esto sería evidentemente una probabilidad que podemos tener en cuenta. Fíjate, es cierto. Yo durante mucho tiempo, la gente me gustaba hablar de tableros. Y me decía, yo prefiero el tablero venezolano. Es igual que cuando hablaban de la iglesia católica. Yo prefiero el tablero de la iglesia católica venezolana que el del Vaticano. Donde se ven otro tipo de intereses globales que acaban muchas veces perjudicándonos a nosotros o no ayudándonos. Igual en el caso regional. Pero tú has señalado algo. El valor de nuestras acciones, para ponerle un término crematístico, hace un año es muy distinto al que tenemos hoy en día. Es una depreciación. Nosotros no solamente sufrimos una devaluación de nuestra moneda, sino una devaluación terrible del liderazgo político venezolano. Y eso, por supuesto, nos cotizamos muy bajos en el mercado. Entonces, la confianza, la credibilidad que puede haber en que nosotros somos capaces de rescatar nuestra libertad y qué vamos a hacer nosotros con nuestra libertad, es un punto a considerar. Muchos países comienzan a ver, por ejemplo, tal vez yo insistía mucho en lo regional, Pedro, por un tema. Yo vi cómo se manejaban los europeos en el caso de Somalia, en el caso de Bosnia, en el caso de Yugoslavia especialmente. Y me di cuenta que son las mismas actitudes que tienen hoy en día sobre Venezuela. Conversen, siéntense, negocien, como evidentemente no sufrían el problema. Y vi que si en el medio de Europa eran capaces de matar a 200.000 yugoslavos bosnios y desarraigar a un millón de personas y violar a 20.000 mujeres, si eso pasaba a dos horas de París o a dos horas de Londres, imagínate lo que les preocuparía o no que esto sucediera en Venezuela. ¿Qué es lo que está planteado en este momento? Donde tenemos al señor Borrell, que más que el señor Borrell, es el gobierno de España, el gobierno socialista de España. Es la tripleta, los pondré en el orden correspondiente, Rodríguez Zapatero, Sánchez, Pedro Iglesias, en el cual Borrell es el instrumento y sigue en el fondo burlándose en la comunidad europea porque actúa como un agente ejecutor de la política del gobierno socialista de España y no como el ministro de Relaciones Exteriores. La primera consideración que yo haría es la siguiente. Nosotros, desde la época de Adolfo Suárez, Felipe González, Aznar, etc., España era el interlocutor representativo, legítimo de América Latina. Cualquier problema que tenía Europa, al primero que consultaba era España. Desgraciadamente, ahora cuando consultan España, tenemos a una España convertida en un compañero útil o un cómplice útil del régimen venezolano manipulado por Pablo Iglesias, por Rodríguez Zapatero, por Sánchez y ahora por el señor Borrell. O sea, la comunidad europea ya no puede tener, no puede confiar en que su representante de Antiamérica sea España. Yo creo que eso va a ser el primer resultado de esta aventura, porque es una aventura que ha hecho Borrell. Incluso veo en la carta de Borrell, donde él un poco pide excusa a la comunidad. Dice que él vino atendiendo las solicitudes de Juan Guaidó y dice presidente del grupo del G4 y de la Asamblea. O sea, a pesar de que todos los países de la Unión Europea, salvo dos, lo reconoce del gobierno de Guaidó, él habla de él como presidente del G4. Incluso la misión que acaba de estar en Venezuela habla de Guaidó como presidente de la Asamblea. O sea, a pesar de que tantos países lo reconoce, ellos se niegan. O sea, es una demostración clarísima. Y los dos funcionarios que mandó Borrell fueron dos diplomáticos españoles. O sea, el abuso que ha hecho el gobierno español, la extralimitación de Borrell, pero te repito, no es Borrell. Borrell es un instrumento. Es la tripleta española que... O sea, yo creo que en el fondo ha resultado positivo, porque la visión de España, de la Unión Europea, sería que en Venezuela, en seis meses, solventamos todos los problemas. No hay muertos, no hay justiciamiento, no hay asesinatos, no hay tortura. Pero sí, hay un proceso electoral. Curiosamente, no me lo has preguntado, pero conociéndote, sé que lo tienes en mente. Venezuela, de los cuatro partidos que gobiernan interinamente, tres son socialistas. Tres son del mismo partido del gobierno español. Y no he oído a ninguno de ellos pronunciarse. En el fondo, yo entiendo que uno de ellos, a voluntad popular, resulta muy difícil pronunciarse. Incluso el mismo Guaidó, que es de voluntad... Porque su jefe político está de huésped en la Embajada Española. Eso hace que incluso tengan como rehén al propio gobierno interino. Es un rehén. A eso se le suma el hecho de que está respondiendo a intereses de solidaridad partidista y no a intereses nacionales del rescate de la libertad en Venezuela. Fíjate que el propio informe se venía de la misión de verificación de los hechos en Venezuela. Tendría que ser el instrumento para que Guaidó y compañía le hubiesen respondido a morrer. Y si no, ustedes no se están dando cuenta de que son criminales en esa humanidad. ¿Cómo usted piensa que en seis meses usted va a solventar? Usted está diciendo, quieren contribuir a blanquear la narcotiranía venezolana, que ahora ya no es simplemente de narcos, ni los persiguen los Estados Unidos. No, los persigue el mundo al llamarlos criminales en esa humanidad. Entonces, yo te diría, es un momento triste, incluso para la militancia de estos partidos nuestros, que sus directivos no se pronuncian. Y es terrible que el propio presidente encargado, Guaidó, no lo haga de una manera clara y determinante, te repito, por esa condición de que son rehenes de España al estar hospedados en la Pajada Española. Yo lo lamento, pero esa es la realidad.